Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta nueva sesión de la Ateneo de la INA. En este caso, la sesión 302. Hemos hecho ya un recorrido, un periplo, por la historia de nuestro centro, de nuestro instituto y hemos recorrido muchos temas de interés, no solo para los profesores, para los universitarios, sino para la sociedad en general. Muchas gracias en primer lugar a la Cátedra Sanca, en este caso es Nacho Garcés, nuestro querido director de la Cátedra, por la financiación sostenida durante todos estos años de la actividad y por supuesto que muchísimas gracias a todos por acudir hoy a la sesión, pues es una sesión en la que esperamos que se ha despertado bastante expectación y si me lo permiten, pues no solo agradecer la presencia de representantes de empresas que nos acompañan hoy, de profesores, pero especialmente de los alumnos. Nosotros, si algo nos debemos, es a nuestros estudiantes y por lo tanto quería agradecerles especialmente que hayan podido sacar este ratito y acompañarnos aquí en esta tarde de hoy. Y antes de comenzar con las presentaciones, me han comunicado una noticia relativamente de salud, una noticia, bueno, pues simplemente los que somos asiduos del Ateneo, pues ya estábamos un poco sobre aviso, simplemente mandarle un abrazo a Andrés Ángel, que se encuentra hospitalizado en este caso, es uno de nuestros asiduos al Ateneo, que simplemente desde aquí mandarle un fuerte abrazo de la dirección de la escuela y le deseamos una pronta recuperación. Bien, dicho esto, voy a pasar a presentar. Me acompañan en la mesa, en primer lugar, Benito Tesier, que va a ser nuestro ponente de hoy, y también David Romeral, en este caso, que, bueno, no es ponente, pero es un gran amigo, como se va a poner de manifiesto a lo largo de la charla de hoy, pues yo creo que la relación entre la escuela y el cláster de la automación en particular, pues de alguna manera ha sido muy intensa, lo está haciendo a fecha de hoy y queremos que siga siendo de la misma manera. Y la verdad que hoy, pues para mí es un día especial, es un día especial porque profesionalmente me enorgullece que estas personas hayan aceptado hoy el venir aquí al Ateneo y en lo personal, pues desde luego que también, como yo, la relación con ellos ha sido muy estrecha y les agradezco muy sinceramente que nos acompañen hoy. Voy a hacer una muy breve presentación en este caso de Benito porque realmente hemos venido todos a escuchar lo que nos tiene que decir porque son muchos los temas que nos preocupan, no solo desde el punto de vista de la ingeniería, no solo desde el punto de vista de la ciencia, sino posiblemente desde el punto de vista de los ciudadanos de a pie. Hay muchos temas que nos preocupan y yo creo que a lo largo del Ateneo de hoy, pues se van a poner de manifiesto. Benito es zaragozano, pues casi, casi somos de la misma edad, no vamos a decir quién es mayor, quién es más joven, más o menos estamos ahí en un rango. Y bueno, pues él hizo estudios de ciencias empresariales, con posterioridad, pues perfeccionó su formación en distintos másteres de ESI y de ESI y de ESI y de alguna manera comienza su trayectoria, en este caso dentro del sector de la automoción, pues allá por 1989 aproximadamente y desde entonces hasta hoy, pues ha ocupado distintos puestos, tanto ejecutivos como de dirección, en un buen número de empresas, en un número de referencias en lo que sería el sector de la automoción y yo me voy a ceñir, si Benito me lo permite, a lo que es el presente, lo que es hoy Benito Tessier y lo que de alguna manera representa para todos nosotros. En primer lugar decir que es director, en este caso director general de Brembo España. Brembo es una empresa dedicada, pues fundamentalmente, es así como la conocemos a los sistemas de freno y otros sistemas auxiliares de la automoción. Es también, en este caso, presidente de la comisión de recambios CERNAUTO, también es una asociación, en este caso, patronal nacional de suministros de distintos elementos en relación al automóvil y de alguna manera la faceta por la que la escuela lo hemos conocido en los últimos años y nos hemos acercado más a su persona ha sido como presidente, en este caso, del cláster de automoción de Aragón. Para los que no tengáis una noción de lo que el cláster de automoción significa, pues básicamente decir que es, para mí, una lectura que hago del cláster de automoción es un facilitador, es un elemento que de alguna manera lo que pretende es comunicar y colaborar con las distintas empresas que en este caso forman parte de ese tejido industrial vinculado con el sector del automóvil. Los números dicen que estamos hablando de una agrupación de unas 75 aproximadamente socios, en este caso, un número que va variando con el paso del tiempo afortunadamente al alza y yo creo que como Universidad de Zaragoza debemos estar satisfechos porque somos también uno de los socios que forma parte de ese cláster de automoción. Así como unos datos groseros, si me permitís, respecto de lo que significa el cláster de automoción para la comunidad autónoma, estamos hablando de una facturación agregada en torno a los 2.300 millones de euros, estamos hablando de un 30% aproximadamente del empleo en el sector industrial, estamos hablando de unos 10.000 empleados y de alguna manera pues estamos hablando de un entorno del 6% del PIB en Aragón. Todos estos datos, si no estoy en lo cierto Benito, luego me corriges tú David, yo creo que eso es algo que está ahí y que debemos darnos cuenta de la importancia que tiene este sector para nuestra comunidad autónoma. Y algo que me gustaría destacar en esta presentación, pues no solo son esos números que de alguna manera, claro, ponen de manifiesto la relevancia de este sector en nuestra comunidad, sino también quiero destacar hoy aquí su clara apuesta por la formación, a través de lo que sería su estructura de CAR Academy, esa vinculación que están estableciendo, ese lazo cada vez más cercano, no solo con la formación profesional, sino también con la universidad, ya ha venido siendo larga esa tradición de colaboración con nosotros, pero últimamente se está formalizando mucho más a través de esa confluencia de sus planes estratégicos con los planes estratégicos de la escuela en la línea de máster propio de automoción, como bien conocéis, y bueno, pues ahí hemos empezado un camino que tenemos que seguir recorriendo. Y no quería perder la oportunidad que tengo de trasladarle, en este caso, al presidente del clúster de automoción, el potencial que de alguna manera existe en lo que podríamos llamar este campus tecnológico de la Universidad de Zaragoza, del que afortunadamente, y como de formar parte de él, junto con institutos de investigación de la talla de NITESA, y muchos otros que también están en lo que sería nuestro campus tecnológico, en el cual, por supuesto, encontramos la presencia de NITESNOVA. Somos un conjunto de profesionales que, de alguna manera, podemos trasladar nuestro conocimiento en los muy diversos ámbitos, y hablamos de las comunicaciones, hablamos del medio ambiente, hablamos de la robótica, hablamos de los materiales, etcétera, etcétera. Es decir, somos un conjunto de personas que, de alguna manera, podemos colaborar con vosotros, como bien sabéis, podemos trasladaros todo ese conocimiento, y, de alguna manera, lo que queremos es que el sector de la automoción vaya de la mano de este campus tecnológico. Habéis hecho un gesto que interpretamos como muy positivo, en el momento en el que os habéis trasladado físicamente a las instalaciones del CEI dentro de lo que sería el campus. Yo creo que eso va a facilitar todavía mucho más la comunicación entre todos nosotros. Termino ya, Benito, simplemente reiterando mi agradecimiento porque ya se ha aceptado la presentación aquí en la escuela. Para nosotros es tremendamente importante y, sobre todo, que todos lo escuchen de mi voz, el agradecerte la confianza que habéis depositado desde el cláster de automoción en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura y, pues, en todos sus institutos universitarios de investigación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Yo, en primer lugar, pues, como no puede ser de otra manera, agradecerte esa presentación tan cariñosa, afectuosa que has hecho. Y tengo que decir que nuestra presencia aquí no tenía alternativa. A nosotros, si es correcto agradecer un comportamiento que se ha tenido con nosotros y eso que ha tenido la Escuela de Ingeniería, especialmente la figura de Castellanos y también Garcés, con una colaboración absoluta al cláster, en cuanto hemos recibido la invitación, nuestra alternativa era o sí o sí. Por lo tanto, vaya por delante que estamos aquí muy satisfechos, muy orgullosos e intentando retornar parte de esa generosidad tan grande que hemos recibido por vuestra parte. Por otro lado, agradecerles a todos ustedes que hayan venido aquí en la tarde de hoy, calurosa, por cierto, de comienzo casi de lo que puede ser un buen tiempo transitorio, porque ya nos han dicho que va a cambiar rápidamente y se vuelve turbulento, y digo turbulento precisamente porque a lo mejor puede definir muy bien lo que está pasando hoy en el sector de automoción, que por desgracia estamos viviendo alguna turbulencia. Pero por lo tanto, mi agradecimiento a que vengan ustedes aquí y que espero que obviamente lo que les vamos a contar les sirva de interés. Quiero decir que nuestras empresas en Aragón y lo que hemos construido en todos estos años y lo que es el presente, y me reitero y me sumo a parte de tus palabras, no hubieran sido posibles sin el conjunto de hombres y mujeres ingenieros que forman parte de nuestras empresas y parte de ellos, pues como no puede ser de otra manera, el caso de los aragoneses o que han cursado su estudio aquí han salido de esta escuela. Entonces hay una gran parte del valor añadido, del talento de todas estas personas acumulado en el tiempo que ha conseguido que nuestras empresas en Aragón se posicionen en el lugar donde se encuentran. Luego lo veremos con números, lo centraremos más en números y como nosotros solemos decir, entendemos que los datos del pasado y del presente nos tienen que hacernos sentirnos orgullosos a todos los aragoneses de la industria de automoción que tenemos en Aragón. Un sector tremendamente competitivo, tremendamente globalizado y que te exige continuamente ganar porque no hay puesto ni para los segundos, ni para los terceros, ni para los cuartos. O sea, es un sector en el cual simplemente o estás o no estás. Entonces yo ahora rápidamente lo que intentaré trasladarles a ustedes, como bien ha explicado el castellano, mi experiencia no es de ingeniería, por lo tanto yo no voy a trasladarles contenido técnico de cuáles pueden ser los derivados de la transición tecnológica del automóvil, pero sí que les voy a intentar hacer una visión de qué es el automóvil, qué es la automoción en el mundo, cuánto es su peso en España, en qué situación nos encontramos en Aragón, qué es lo que hemos conseguido, dijéramos, hasta un momento determinado donde teníamos las cifras récord, por decir de alguna forma dentro del mundo de automoción, qué es lo que sucede en un momento concreto a través de la comunicación y de alguna forma la incidencia en la sensibilidad del consumidor y a partir de ahí cuál es la que estamos viendo que va a ser la distinta evolución y deriva tecnológica que va a haber dentro del sector del automóvil, partiendo de la base que desde el propio sector abogamos por una descarbonización obviamente de nuestras ciudades, abogamos por una neutralidad tecnológica, nosotros sí que entendemos que no hay que apostar por una tecnología a cambio de la otra y abogamos sin duda por un mantenimiento de la competitividad que hemos generado entre todos durante todos estos años. Y algo que me han enseñado mis compañeros, en este caso ingenieros, algo que me gusta también defender siempre en el mundo de la automoción es que afortunadamente ni la tecnología ni la innovación es finita, con lo cual a partir de ahí todo es posible, si todo es posible pues evidentemente en el presente no seamos agoreros y matemos una cosa u otra porque no sabemos cuál va a ser su evolución futura. Y a partir de aquí, sin más, si os parece os comentamos. Yo, con vuestro permiso, me voy a quitar la chaqueta. ¿Cuánto tiempo tenemos? 45 minutos. Fenomenal, pues nos adaptaremos y luego dejaremos un pequeño espacio de tiempo también si esto no sé si está conectado. Ahora creo. Sí, perfecto. Nos adaptaremos al timing e intentaremos después si hay alguna pregunta, alguna duda, pues poderla despejar. Yo empezaré mi presentación pues como les he dicho anteriormente con una radiografía del sector de automoción, los retos, los retos, las tendencias, el futuro y en definitiva preguntarnos todos juntos qué es lo que podemos hacer. Y para ello les voy a pedir una pequeña reflexión y es que guardemos un minuto de silencio solamente para ver en ese minuto qué es lo que ha sucedido en la automoción en España. Gracias. Gracias. Ha pasado un minuto, que aquí casi se nos ha hecho eterno, pero estamos en hora fabril y en nuestras fábricas se han fabricado nada menos que 5,5 vehículos en este ratito que hemos guardado silencio. Por lo cual ahí ya empezamos a meternos dentro de la dinámica de la automoción. El tiempo es importantísimo, la productividad es importantísima y evidentemente estamos en una carrera constante contra la velocidad del tiempo. Otra reflexión que les quiero hacer es el valor de esos 5,5 vehículos que se han producido en España y que les echo la reflexión por el minuto que hemos parado. Y es, en concreto, yo tengo este modelo de teléfono, valdría cualquier marca. Y la siguiente reflexión que yo les quiero hacer es que con el valor de 6 unidades de un teléfono de alta generación, nosotros en nuestro sector tenemos que ser capaces de darle al consumidor un vehículo que tiene cuatro ruedas, sistemas de seguridad, hay bar, ocupantes para cuatro personas, maletero, sistemas tecnológicos, sistemas de guiado, de asistencia, de llamadas e-call, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual empezamos a ver otra dificultad enorme del sector de automoción. 6, 5, 6 unidades de un teléfono equivalen al valor medio de un vehículo competitivo que se vende en nuestro país. Y que, sobre todo, se produce, porque nosotros somos especialistas en fabricar en España modelos de vehículos de gama baja, alguno también industrial, pero no estamos especializados ni en el segmento medio ni en el segmento premium. ¿Esto qué hace? Esto nos hace, obviamente, tener una carrera permanente y continua por la competitividad, permanente y continua, por la mejora de los procesos, permanente y continua, por tratar de darle a ese usuario el mejor vehículo con el mayor contenido tecnológico posible y al precio más competitivo. Una foto de qué es el mercado de automoción en el mundo. Tenemos exactamente una producción mundial de 96 millones de vehículos, de los cuales prácticamente 52 millones se fabrican entre Asia y Oceanía, 23 millones en Europa y 21 millones en América, aproximadamente 11 millones en América del Norte. Quiere decirse que Europa solo pesa el 25% del mercado mundial de automóviles. Esto nos pone en contexto de cuál realmente es nuestro peso de influencia como industria mundial y global, tecnológicamente hablando. Si vamos a ver una radiografía de qué somos en España, en España tenemos 17 plantas productivas, más de mil empresas proveedoras, 2,8 millones, 3 millones es nuestro objetivo de vehículos fabricados al año, 22% del total de las exportaciones, 12% del empleo total, somos el sector, el primer sector exportador del país, tenemos 15 centros tecnológicos y 9 clúster en todo el territorio. Entre ellos, entre todo este ecosistema, empleamos directa e indirectamente a más de 2 millones de personas. Y estas cifras sí que comienzan a poner un poco en el contexto la importancia del sector nacional del cual estamos hablando. Si vemos una foto de una transparencia un poco caótica, estos son los modelos que en estos momentos se están fabricando en España. Son nada más y nada menos que 44 modelos de vehículos que hacen que esto se denomine el milagro español del automóvil. ¿Y por qué digo el milagro español del automóvil? Antes en mi currículum les han explicado que yo llevo 30 años en el sector de automoción. Cuando yo empecé en este sector, por suerte o por desgracia, veíamos con mucha envidia lo que sucedía en Alemania, lo que sucedía en Italia y lo que sucedía en Francia. Y estos tres países nos superaban ampliamente en capacidad productiva. Nosotros éramos un país aspirante a esa labor realizada por todos, industria auxiliar, industria manufacturera de vehículos, ha hecho que en estos momentos España se posicione claramente con 3 millones de vehículos como segundo país productivo. Y hemos superado con creces, en este caso, tanto a italianos como a franceses. Y esto no ha sido evidentemente un efecto gratuito. Lo hemos conseguido fundamentalmente porque hemos trabajado enormemente en nuestra capacidad de innovación, en nuestra flexibilidad, en nuestra capacidad de adaptación y en la manufacturing y proceso de automatización de nuestras plantas. Sin conseguir la competitividad que hemos conseguido, sin conseguir la flexibilidad que hemos conseguido y sin conseguir la integración que hemos realizado en absorber el outsourcing que estas plantas productivas de vehículos han ido realizando con el tiempo, yo estoy convencido que hoy no lo hubiéramos conseguido. Por lo tanto, la respuesta a el milagro español del automóvil viene dada de la capacidad de trabajo realizada por los fabricantes de vehículos y sobre todo por la industria auxiliar de componentes. Tres ejes son los que marcarán el futuro y luego los veremos más en profundidad. Sin duda, la logística es fundamental. Nosotros estamos en el sur de Europa. De estos 3 millones de vehículos que se producen un amplio porcentaje no se consume en nuestro mercado, es una exportación de vehículos y por lo tanto mejorar la infraestructura de esta logística. Se está hablando de corredores, obviamente nosotros apostamos por nuestro corredor como aragoneses, pero será determinante para la competitividad del sector en el futuro. El manufacturing y la eficiencia y eficacia de los procesos se va a convertir en una situación capital. La industria 4.0, la automotización y robotización de nuestras plantas se convierte en un obligado cumplimiento. Y sin duda la investigación y el desarrollo y la innovación como ecosistema de transformación debemos considerarlo como algo absolutamente obligatorio. Quiero hacerles una reflexión también sobre el desglose de la producción de estos vehículos en nuestro país. De estos 3 millones de vehículos. 2.215.000 son turismos y 595.900 vehículos comerciales y vehículos industriales. Una radiografía del sector en cuanto a la curva de matriculaciones, podemos ver cómo ha evolucionado durante todos estos años. Vemos claramente que hay un punto crítico en el 2011-2012 donde del 1.400.500.000 vehículos que se consiguieron aproximadamente en el año 2007 que fue el año récord. Recuerdo de nuevo que estoy hablando de matriculaciones de vehículos en nuestro país. Descendimos a una situación dramática en periodos de crisis para volver a recuperar la cifra alrededor del 1.400.000.000 en aproximadamente el año 2019. En cambio, vehículos comerciales, como vemos, más o menos tiene una línea flat con un pequeño incremento en los últimos años llegando a los 350-380.000 vehículos. Si vemos el ámbito de motores, somos un país productor de motores. Tenemos una producción anual de casi 2 millones de motores en nuestro país y también somos productores de cajas de cambio. Producimos en momentos punta récord en el año 2016 llegamos a un millón y medio de motores. Si vemos la balanza comercial, la radiografía del sector de automoción en cuanto a la evolución del balance comercial del 2005 al 2017, vemos nada más y nada menos una exportación de 37.000 millones de euros y una balanza comercial muy positiva con casi más de 16.500 millones. Pocos sectores son capaces de aportar estas cifras. En cambio, vamos a ver un ojo rápido a lo que es la industria, en este caso auxiliar de componentes. Vamos a ver cuál es su peso en España y cuál es su nivel de empleabilidad y su capacidad en este caso de innovación. Facturamos aproximadamente 36.240 millones de euros. Exportamos a los cinco continentes, más de 170 países. Tenemos un fuerte espíritu exportador, más de 55% de nuestro volumen de facturación va más allá de nuestras fronteras. Invertimos más de 1.500 millones de euros anuales en innovación. Y esto sí que lo decimos con mucho orgullo porque es cuatro veces más que lo que invierte cualquier sector industrial en innovación. Y tenemos una capacidad de empleabilidad directa de 364.000 empleos que llega a 500.000 si sumamos los indirectos. Si vemos rápidamente dónde acabamos enviando estos 21.400 millones de euros de facturación es perfectamente coherente con la explicación que he dado anteriormente de producción de vehículos en el mundo. Y donde vamos a ver que tienen pesos importantes los países donde nosotros, comentado y mencionado anteriormente, se fabrican por ende más vehículos. Si vemos en cambio dentro de Europa cuál es nuestro porcentaje, como no puede ser de otra manera, 26.2% es Alemania como primer país productor europeo, 23.3% en España, 9.9% en el Reino Unido, 11% en Portugal, 6.5% en Italia, una pequeña repartición en el resto de países como República Checa, Polonia, Suecia, Holanda y Bélgica, pero como veis más del 50%, casi el 50% del volumen está entre Alemania y España. Vamos a poner el foco un poco más concretamente en Aragón y vamos a ir aterrizando en lo que es nuestra autonomía. El ecosistema total de Aragón factura 8.500 millones de euros, tiene una capacidad de empleabilidad de más de 25.000 personas, el clúster y sus empresas junto con la industria manufacturera de vehículos invirtió más de 300 millones de euros en el 2016 y consecuentemente tenemos una posición privilegiada porque a 300 kilómetros a la redonda se fabrican más de 2 millones de vehículos. En definitiva, nosotros en el clúster, en estos 10 años de vida que llevamos, hemos conseguido traspasar un concepto, un concepto que nosotros hemos acuñado y que verdaderamente ha hecho que en la industria de automoción europea se vea así. Tenemos comunidades autónomas a nuestro alrededor que tienen un peso fabril, en ocasiones más importante que el nuestro, pero sin embargo, dentro de nuestra capacidad de comunicación, hemos hecho que el concepto de que el hub del sur de Europa se encuentre en Aragón aterrice dentro del sector y tenemos curiosamente muchas empresas o algunas de ellas de nuevas inversiones que se implantan en nuestro territorio, curiosamente no teniendo a Figueroelas y a la planta de PSA en estos momentos como principal cliente, precisamente por ver esa posición estratégica de ver Aragón como un hub importante en el sur de Europa. Bien, hasta aquí yo les he descrito lo que es una posición mundial del sector de automoción, les he descrito la posición española con esos 3 millones de vehículos, con esa industria auxiliar potente, con 2 millones de empleos como he dicho anteriormente y podemos decir que nos encontrábamos en estos últimos años alcanzando estas cifras en un entorno de satisfacción, como yo mencionaba anteriormente, ese milagro español del automóvil. Pero, evidentemente como industria, como industria expuesta a lo que son las comunicaciones e impactos de las comunicaciones, siendo además nosotros fabricantes potentes en dos tipos de motorización, la motorización diésel y la motorización gasolina, nos sucede un impacto, que es el que vamos a ver en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Estas fueron las declaraciones de la ministra Teresa Rivera, con la cual además tengo el placer de tener buena relación. Recientemente en la feria de Motortec Automecánica Ibérica, que yo también presido, y que fue celebrado en Madrid en marzo, donde pudimos con orgullo acordar el cartel de lleno en la feria como expositores, visitaron más de 80.000 profesionales del sector y tuvimos la suerte de contar con Teresa Rivera como maestra de ceremonias para la inauguración y tuvimos el placer de trasladarle desde el sector nuestras inquietudes. Probablemente la ministra tenía buenas intenciones y ella quería defender con lógica el medio ambiente y consecuentemente defender lo que es una transición tecnológica, energética, ordenada. El problema es que esto se convirtió en la tormenta perfecta en manos de los medios de comunicación, en manos de la prensa, en manos de las televisiones, en manos de la radio, y nos convertimos de repente, en, permitirme el anglosajonismo, en killers del vehículo diésel y del diésel combustible como tal. Entendiendo que a partir de ese momento el diésel, poco menos que había que matarlo, había que hacer que desapareciera de nuestras ciudades, sin ver si realmente el problema era exactamente el combustible, o si el problema viene derivado de donde se utiliza ese combustible. Es decir, un error grave de comunicación de muchos de los que hay, acompañado lógicamente de una mala interpretación, que no analiza suficientemente el impacto que puede tener en lo que yo he mencionado hasta este momento, que es la descripción del sector. Cuando uno está hablando de un sector, y repito las cifras de nuevo, que son 3 millones de vehículos producidos en este país, 2 millones de empleos en este país, quizás tiene que tener en cuenta otro tipo de consideraciones a la hora de hacer determinados comunicaciones o mensajes relativas al impacto que puede provocar. Y vamos a verlo, vamos a ver exactamente lo que sucede hasta ese momento, cómo iban las ventas en nuestro país, qué tipo de vehículo los usuarios elegían, y consecuentemente qué es lo que sucede desde el momento que sucede esa comunicación por parte de la ministra, utilizada por determinados medios de comunicación de una determinada manera. Bien, si vemos el gráfico, prácticamente la parte roja son los vehículos vendidos diésel, los grises la gasolina, y luego los híbridos y los eléctricos en azul. Los eléctricos obviamente siguen siendo de momento insignificantes, si vemos el momento máximo de venta del vehículo diésel fue el año 2016, donde llegó a cuotas del 68% y nuestras previsiones son que en el 2020 ocupará volúmenes en torno al 30%. Quiere decirse que un mercado que ocupaba el 68% de los vehículos vendidos en nuestro país se transforma hasta llegar al 30% de los mismos en el 2020. Claro, esto en cifras vistas de esta forma, uno puede simplemente hacer un análisis relativo, a decir, bueno, los máximos de volúmenes de venta se han mantenido, con lo cual el impacto es relativamente pequeño. Si lo vemos en el contexto industrial, no tiene nada que ver la fabricación de un gasolina con un diésel, no tiene nada que ver en determinados componentes. Evidentemente se provoca un hecatombe dentro de nuestra industria, porque sinceramente no estábamos preparados, nuestras plantas no estaban preparadas para fabricar este volumen de motores de gasolina en vez de motores diésel. Pero lo peor desde nuestro punto de vista no está aquí, que simplemente es una adaptación o transformación de nuestras fábricas hacia los componentes de un combustible u otro. Vamos a ver lo que sucedió en este caso también en el parque circulante, cómo fue evolucionando, también indirectamente provocado por este motivo. Si ustedes ven en el gráfico superior, se ve lo que es la media anual del parque circulante de España. En el año 2005 teníamos 7,8 años de antigüedad y en estos momentos, en el 2017, acabamos con 12,2 millones de antigüedad. Quiere decirse claramente que nuestro parque circulante no se está renovando de la forma que deuda. Y si vemos el desgrose, en este caso comparativo del 2017, a una proyección del 2021, vemos que los coches de más de 15 años pasarán de un peso del 32% al 36, de 11 a 15 años del 26 al 19, de menos de 6 a 10 años del 20% al 15%, y en menos de 5 años del 23% al 30%. Quiere decirse que estamos estimando que puede haber una renovación del parque en la franja, evidentemente baja, pero que en la alta habrá un mantenimiento de esos vehículos a largo plazo. Lo que está sucediendo en las ventas de nuestros concesionarios es que ante las dudas creadas al consumidor final, hay mucho consumidor que entre elegir un vehículo diésel o un vehículo gasolina, termina por retrasar la decisión de cambio y sustituirla con un vehículo de menor inversión, en este caso con un vehículo de segunda mano. Estamos viviendo en el mercado una situación que nunca se había producido y es que nunca antes los vehículos usados habían defendido tanto el valor de mercado como lo están defendiendo ahora, porque no hay. Realmente hay una demanda tan grande de vehículo usado que no existe o el stock es un stock mínimo. Todos estos evidentemente son impactos negativos que ha recibido nuestra industria en el corto plazo. Evidentemente los concesionarios han reducido sus previsiones de ventas, consecuentemente las fábricas se han adaptado a estas reducciones de ventas y a partir de aquí tenemos cierta incertidumbre. Imagino que es la incertidumbre que pueden también tener ustedes como posibles usuarios cuando se plantean comprar un vehículo en estos momentos decir, espero a nuevos modelos eléctricos, me compro un vehículo gasolina o aprovecho las ofertas que hay de vehículo diésel. Bueno, razonaremos un poco más adelante al respecto. Vamos a ver lo que sucede realmente en el mercado y desde donde nuestro humilde punto de vista reside el problema mayor en cuanto a emisiones se refiere. Hay estudios que ya reflejan que el 80% de la contaminación mayoritariamente es producida por el 20% del parque circulante que es el más antiguo. Es decir, el 20% del parque circulante más antiguo es el que produce 80% de la contaminación. Anteriormente decía ¿el problema es el combustible o el problema es la tecnología donde se usa ese combustible? No tiene nada que ver la tecnología de un vehículo diésel actual con determinadas características como el ArtBlue y otros elementos que reducen drásticamente las emisiones que un vehículo diésel de hace 14 o 15 años de los que están circulando. Por lo tanto, a nivel asociativo intentamos cada vez que podemos ponerle el foco al gobierno en la intencionalidad de buscar medidas que incentiven lo que a nuestro punto es el foco del problema que es la renovación del parque circulante. Un parque circulante antiguo que tiene que adaptarse. Somos uno de los más antiguos de Europa. Independientemente de trabajar en el futuro en nuevas tecnologías de propulsión de la cual desde el punto de vista de la industria de componentes somos más que proactivos bien sea electrificada, gasificada, híbrida, con hidrógeno o cualquiera de ellas. De los estudios que se han realizado como ustedes pueden ver en los accidentes con fallecidos la media de edad de los vehículos tenían 13,8 años. Si vemos la mayoría de los accidentes aproximadamente el 45 de ellos corresponden a vehículos de más de 10 años. y en definitiva se concentra una claridad de situación de falta de seguridad vial provocada por la antigüedad de nuestro parque circulante. Pero vamos ya a entrar en parte de los retos que tenemos en la industria y parte de los retos que nos han de preocupar de aquí en el futuro. Sí que parece dentro de las pocas cosas que en el sector tienen una cierta certeza es que la tendencia del vehículo es que el vehículo sea ampliamente digitalizado con respecto a la situación actual sea un vehículo conectado sea un vehículo autónomo sea un vehículo en la mayoría de los casos compartido porque entendemos que va a cambiar la movilidad de nuestras ciudades y la forma de interpretar la movilidad por parte del usuario a mayor ciudad a mayor tamaño de las ciudades mayor comportamiento de medidas como el car sering etcétera etcétera y una posibilidad clara que a corto plazo haya un importante aumento del vehículo electrificado otra cosa va a ser cuáles son las características que al final contiene ese vehículo electrificado cuál es su uso y cómo se puede en estos casos adaptar nuestra vida y nuestras necesidades a lo que son las características técnicas de ese vehículo electrificado en definitiva si tenemos un vehículo electrificado nuestra autonomía se va a limitar vamos a tener que planificar mucho más nuestras rutas y nuestros viajes y parte de la flexibilidad de recarga que tenemos en estos momentos la vamos a perder les voy a poner un contexto un ejemplo que todos ustedes van a entender rápidamente si tenemos un médico de comarca que se dedica a visitar distintas poblaciones pequeñas veo complicado que en una llamada de emergencia tenga que decir no hay infartes todavía que estoy cargando el coche porque me he quedado sin autonomía permítanme un poco de la broma o un vehículo de policía electrificado que se queda sin autonomía y le tiene que decir en este caso a los que persigue oye esperaros un momento que tengo que recargar es decir nadie se ha planteado el hecho de que nuestros hábitos cuando cambiamos en este caso la modalidad de propulsión de nuestro vehículo va a tener que cambiar drásticamente y no sé si el usuario está preparado nosotros desde el sector lo que queremos y lo que insistimos e intentamos un poco transmitir es que terminamos queriendo escuchar por parte del mercado qué vehículo es el que quiere al final como industria terminaremos satisfaciendo antes o después sus deseos pero el consumidor nos tiene que terminar diciendo realmente qué vehículo desea yo anteriormente ponía un ejemplo de los seis del valor de los seis teléfonos comparado con el valor del vehículo mayoritariamente vendido en nuestro país evidentemente estamos hablando de 14 12.000 13.000 euros olvídense de un vehículo electrificado a esos costos porque habrá que incrementar notablemente el valor de compra no sé si la población está preparada para ello como segundo tercer cuarto coche sí pero como coche único tengo mis dudas pero bueno luego definiremos un poco más esta parte permítame hablarles de la digitalización la digitalización de los vehículos llega a tal punto donde no solamente va a haber una marea de datos que se van a manejar directamente en los vehículos sino que el propio vehículo se va a convertir en una fuente receptora e emisora de información se quiere crear una red que en conjunto con las smart cities haga de catalizador de una cantidad de datos importantes luego vamos a ver cómo realmente junto con el vehículo conectado estos datos se utilizan y materializan y se transforman en una realidad hay dos aspectos importantes desde nuestro punto de vista que van a cambiar la parte estratégica del sector en este sentido el sector se veía obligado una vez que había vendido el vehículo a trabajar siempre con un intermediario con un prescriptor una vez que las casas automovilísticas terminaban poniendo el vehículo en venta en la calle siempre había un prescriptor o bien en el canal marquista concesionarios de cualquier marca o bien en el canal independiente reparadores independientes que terminaba haciendo de transmisor de noticias y de intercambio y de prescripción técnica con el propietario del vehículo la digitalización junto con la conexión del vehículo hará que por primera vez en la historia las marcas automovilísticas puedan interrelacionarse directamente con el consumidor del vehículo esto es uno de los puntos importantes que cambiará drásticamente el sector porque a partir de ese momento se podrá no solamente sugerir una determinada demanda sino incluso anticipar deseos y necesidades de ese propio conductor cuando vamos al vehículo conectado y al vehículo digitalizado les voy a poner un ejemplo perfectamente se puede saber en cada momento donde se encuentra ese vehículo se puede saber la hora que es y se puede saber si el conductor está buscando un sitio para ir a comer o un centro comercial o cualquier otra cuestión y solucionarlo darle alternativas en ese momento hay otra parte importantísima que será la predictiva los vehículos van a ser capaces de predecir cuáles son su nivel de averías cuáles son su nivel de desgastes o cuál puede ser un warning de funcionamiento en un momento concreto podrán comunicarlo en tiempo real al usuario del coche y consecuentemente se podrá sugerir en ese momento a qué punto más cercano acudir para solucionar ese problema sucederán otro tipo de cuestiones que tendremos que lógicamente trabajar en el sector sin duda el blockchain y la protección de toda esa información va a ser fundamental sin duda el internet of things pasará a tener una posición importante dentro del segmento de vehículos y en este sentido les voy a dar una información del propio Luca Lemeo presidente de Volkswagen en Iberia que en unas declaraciones recientes anunciaba que para el 2030 el grupo Volkswagen se plantea que su core del negocio no sea la venta de vehículos sino que sea el manejo de la digitalización de la información que pasará a través de los vehículos o sea para que veamos la dimensión que puede tener es que un fabricante de coches en sus planes estratégicos de futuro pasa de plantearse el negocio real de sostenibilidad de su cuenta de explotación en la fabricación y venta del vehículo a no solamente la fabricación y venta del vehículo sino mayoritariamente el manejo de la información que va a pasar a través de ese vehículo hay riesgos y esos riesgos los vamos a ver en un siguiente vídeo que nos hará reflexionar y vamos a ver Gracias por ver el video. Lo que vamos a ver es en concreto en el vehículo, en el único vehículo, la única marca en estos momentos es Tesla, que está en el proceso de vehículo autónomo más alto que existe en el mercado. ¿Cuáles son los hierbos que están verificando en estos momentos de marqueo de estos sistemas automáticos? Pues como vemos con un joystick, un playstation de cualquier máquina de juego, hay una universidad que con sus ingenieros ha demostrado la capacidad de hackear el sistema, hackear el vehículo, complicando evidentemente lo que es la autonomía del mismo. Con lo cual, dentro del sector, la gran amenaza que vamos a vivir es cómo somos capaces de combinar estas dos cosas sin poner en riesgo lo más importante, que es la seguridad de los ocupantes. ¿Cómo somos capaces de aumentar esa tecnología a que ese vehículo cada vez sea más conectado y sea un vehículo que en este caso tiene una digitalización y manejo de información y a su vez una autonomía y cómo hacemos que eso sea una caja cerrada donde al final nadie pueda verdaderamente entrar en ella? Sin duda, serán retos importantes que tendrán mucho que ver con el tema de restricciones y con el tema legislativo. No me voy a extender en algo que ustedes conocen, que es las distintas variables del vehículo autónomo, con sus distintos niveles establecidos. Simplemente decirles un dato y es que ahora estamos en la mayoría de vehículos en nivel 3 y que se estima para que el año 2020 los coches con sistema de conectividad a nivel 3 representen el 30% de la cuota de mercado. Y en el 2030 estos vehículos lleguen nada más y nada menos que al 75%. Estamos hablando en nivel 3 de una asistencia a la conducción del conductor, es decir, un vehículo que sigue automáticamente las líneas de la carretera sin la necesidad de tener sujeto el volante. Un vehículo que es capaz de frenar cuando se le marca una señalización de conducción autónoma con respecto al vehículo anterior, que se acopla a la velocidad de ese vehículo anterior y que automáticamente es capaz de acelerar o frenar en función de lo que haga el vehículo que va delante de nosotros. Un vehículo que ante un cambio de carril inesperado emita una señal de atención al conductor, vibre el volante y además haga una tendencia de corrección contraria, en este caso, del volante hacia el camino que se encuentra entre las dos líneas de señalización de la carretera, en un momento de un pequeño desfallecimiento, despliste, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, asistencias automáticas a la conducción, pero que precisan de que el conductor se encuentre dentro del vehículo. El máximo nivel, que es el 5, que es la conducción autónoma, a nuestro parecer, tardaremos tiempo en verlo. Quiero dejarles con otro vídeo que les va a marcar los ejemplos de esta asistencia a la conducción que les estaba hablando en estos momentos y que ya son realidad en vehículos que se venden. ¿Es esto aún más o más o más o más o más 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 más o menos de su mercado introducción? ¿Qué es lo que muchos piensan? Vamos a ver a nuestro nuevo packador de driver assistance sistemas que estamos lanzando ahora en el nuevo E-Class. Me gustaría invitarles a un short journey para mostrarles cuánto ya hemos llegado y también lo que los próximos pasos son. Based on an intelligent sensor fusion comprising stereo camera and several radar signals, the drive pilot is capable of following the road or the vehicle ahead while maintaining the correct distance and helping to keep the vehicle in its lane. With the speed limit pilot, the camera detects the speed limits from traffic signs, which are then automatically adopted by the cruise control. In this way, we make sure that you are always driving within the allowed speed limit. Another brand new feature is the active lane change assist. If the driver uses the indicator in order to signal that he or she wants to change lanes, then the radars and other sensors check if the lane is free for overtail. If not, then the vehicle does not perform the lane change. But if the lane is free, then the system supports the lane change with a very smooth steering assistance that is very comfortable for the driver. The functions of our driver assistance systems are designed to allow semi-automatic driving. This means that the drivers have to keep their hands on the steering wheel. They must be able to initiate a course or lane correction at all times. If this is not the case, the drivers are prompted to put their hands back on the wheel. If the driver does not react to such a prompt, the active emergency stop assist starts to decelerate the vehicle, eventually bringing it to a safe stop. What will be the next steps towards autonomous driving? In the state of Nevada, in the USA, the new E-Class has received the license for carrying out autonomous driving and testing. This is the first time that a serious production vehicle has been granted a license for such a feature. In the autonomous test version of the vehicle, the steering pilot can automatically decelerate before curves. This enables very comfortable driving through curves autonomously. And the vehicle can also drive through much sharper curves. Another feature is that the vehicle is automatically able to decelerate and come to a standstill at junctions when these are contained in the vehicle's map data. All the driver then has to do is turn onto the desired road. All test drivers were overwhelmed by the level of autonomy with which this vehicle is already able to drive. We have learned a great deal about autonomous driving over the last few years. And this has made us even more committed to continuing our pioneering work in this exciting new technology. Mercedes-Benz, the best home. and finally, as you see, we have all systems of assistance of conductor. We have all systems of assistance of conductor. We have all the instruments that are increased. We have all the software, the software, the software technology, which we have in the future, our strength of Prince, we have to say, we have to say, we have to say, the key to the future, we have to say, one of our national reasons, let's say, that's desarrollo tecnológico innovador en este campo. Con lo cual es tecnología que nosotros veremos aparecer en nuestras fábricas ensambladoras, pero que por desgracia será complicado que la veamos fabricar por industrias, en este caso españolas. Y de ahí va derivando un poco parte de los retos de los que yo le estaba hablando, porque este vehículo autónomo del futuro, en función de cuáles sean los grados que alcance, sin duda llevará a un compartir estos vehículos. Llevará evidentemente a un cambio la tendencia del consumidor y sobre todo situaciones como la del car sharing harán que desde nuestro punto de vista a largo plazo se reduzca el parque circulante, porque se pasará del concepto de vehículo propio a un vehículo de coche compartido. Decirles que hay estudios que dicen que un vehículo comprado en propiedad, como cada uno de los que tenemos nosotros, viene a utilizarse una media de 30% de su tiempo útil en cuanto a su vida. El resto está aparcado en un garaje o en las calles de nuestras ciudades. Con lo cual evidentemente se está viendo que hay un importante potencial de negocio en este sentido. En cambio, la media o lo que provocará es que se incrementará el kilometraje de estos vehículos y consecuentemente aumentará la posventa de los mismos. Probablemente se reducirá con un vehículo autónomo inteligente el tráfico en nuestros núcleos urbanos y además haya una reducción de accidentes por eliminar en este caso el error humano. Pero se abren otro tipo de cuestiones en cuanto al vehículo compartido, el vehículo autónomo que favorecerá, como decía, medidas del car sharing. Veremos ahora una parte del car sharing que es propuesta en este caso por SEAT. En estos momentos está pensando en lanzar, está ya incluso en el proceso de fabricación, no sé si han sabido o oído de hablar de él. Este es el SEAT mínimo, en este caso es como se domina el vehículo, lo van a ver después en un vídeo. El vehículo que SEAT. Como es. Y en concreto es un vehículo que ofrece una variable importante en cuanto al concepto de car sharing. No hay ninguna empresa en estos momentos de car sharing que sea rentable. Todas están perdiendo dinero. ¿Por qué están perdiendo dinero? Porque el modelo de negocio hace que en las grandes ciudades uno utilice, el vehículo de car sharing que en la mayoría de los casos es eléctrico, se traslada al destino que quiere desplazarse y no está garantizado que ese destino sea un destino en este caso de máxima ocupación o demanda. Es decir, muchas veces ese vehículo que se ha alquilado por un tiempo limitado termina desplazándose a una zona de poca demanda, con lo cual permanece horas también aparcado en esa zona sin demanda. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer para mover ese vehículo? Hay que desplazar operarios personal de la propia empresa de car sharing para volver a coger ese vehículo y moverlo y desplazarlo a una zona de demanda para que pueda volver a ser utilizado. Como pueden entender, esa logística y esa infraestructura hace que con respecto a la demanda que tiene hoy el car sharing, el modelo no sea rentable. Entonces, ¿cómo están pensando en solucionar este problema? Sin duda, la solución final ideal será el vehículo completamente autónomo, porque él será capaz a través de algoritmos o variables de desplazarse él solo al lugar de la demanda. Es ahí cuando están viendo los modelos de car sharing que estarán en su punto de rentabilidad álgido. Sea que es lo que ha pensado de forma intermedia hasta que esto llegue y es la variable mayor que ofrece este modelo, es que es un modelo de baterías de rápida intercambiabilidad. Es decir, SEAT no tendrá que desplazar cuando haya que cargar un vehículo a gente para recoger ese vehículo y llevarlo a un punto de carga, sino que podrá en tiempo real prácticamente desplazar una furgoneta con varias baterías ya cargadas, llegar al punto de carga y recargarla. La apuesta de SEAT es una apuesta ambiciosa donde seguramente el grupo Volkswagen invertirá en determinadas ciudades estratégicas y elegidas para este tipo de vehículos. Se cree que será el vehículo urbano del futuro, pero vamos a verlo porque vamos a ver cómo cambiará el concepto de reproducción de vehículos y consecuentemente la industria como hoy la entendemos. Propone para el futuro de la movilidad urbana. En pleno Mobile World Congress 2019, los smartphones son los protagonistas. Sin embargo, cada vez que da más presencia en la feria la tecnología aplicada a la movilidad y al futuro del transporte conectado, donde los distintos fabricantes de coches del planeta tienen mucho que decir. Lo que vemos aquí es la apuesta de SEAT. Este concepto se denomina Mínimo, un vehículo ultracompacto que nos adelanta cómo será la conducción en ciudades en un futuro cercano y cómo pretenden solucionar problemas como el tráfico o la contaminación. El SEAT Mínimo es un híbrido entre coche y motocicleta. Su espacio interior es muy ajustado. En la parte delantera solo puede ir el conductor y nadie más, aunque justo tras él puede viajar otra persona sin problema. Este conductor, por cierto, no hace falta ni que tenga el carnet del coche. El SEAT Mínimo se podría conducir desde los 16 años con la licencia de ciclomotor. Por supuesto, es un vehículo eléctrico y estiman una autonomía de 100 km, que deberían ser más que suficientes, pues el hábitat natural del SEAT Mínimo es la ciudad pura y dura. Además, su velocidad máxima serían 90 km por hora. Ahora bien, lo interesante llega a la hora de la recarga, ya que no tendríamos que recargarlo. SEAT ha diseñado un sistema de baterías intercambiables para no tener que esperar a que se recarguen. Simplemente cambiar una por otra en segundos y listo. Esto está especialmente pensado para usar el SEAT Mínimo en servicios de car saving, permitiendo ahorrar costes y aumentando la disponibilidad de vehículos. Puede que en un futuro no muy lejano tener un coche en propiedad sea algo raro. Obviamente, el SEAT Mínimo incorpora mucha tecnología. Para empezar, el usuario lo abrirá desde su smartphone. Y en el interior, una pantalla con Android Auto informa de todos los detalles tanto del vehículo como del recorrido, siendo también compatible con Google Assistant. El SEAT Mínimo es un adelanto de lo que está por llegar a las calles de nuestras ciudades durante los próximos años. Y SEAT incluso piensa que podría integrar en ellos tecnología de conducción autónoma avanzada para que los coches puedan moverse sin conductor y recoger a pasajeros. ¿Y a ti, qué te parece este concepto? Dejaos un comentario y no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo. En definitiva, como yo les comentaba, nosotros desde la industria en estos momentos precisamos saber precisamente preguntas como esta. ¿Este va a ser el coche que va a demandar el usuario en el futuro? ¿Se va a contentar con este tipo de vehículos? ¿Se va a contentar con esa autonomía limitada de 100 kilómetros? ¿Cuánto está dispuesto lógicamente a invertir? Son preguntas que desde la industria nos tenemos que hacer hoy, porque como bien saben, y más en una industria de automoción con alto valor de contenido en las inversiones, las inversiones que estamos realizando hoy son inversiones válidas para un mínimo de como mínimo 5 a 10 años. Con lo cual, la grande encrucijada que se encontrarían ustedes en estos momentos también, si fueran CEOs de una industria auxiliar o de una industria fabricante de automóviles, es precisamente donde realizan sus inversiones en estos momentos. No solamente en procesos de fabricación, sino en procesos de innovación y hacia dónde dirigen sus departamentos de IMAS de Masí para garantizar cuál va a ser el vehículo del futuro que se va a fabricar. Hay que nosotros estemos comentando de que hasta hoy hemos vivido en el automóvil una evolución tecnológica. Hemos ido mejorando lo que ya existía. Pero a partir de hoy, a partir de este momento, a partir de los momentos que vamos a vivir, el reto es mucho mayor. No solamente es mejorar lo que ya existe, probablemente es inventar lo que no existe. Y si hay que inventar lo que no existe, en muchos casos tendremos que cambiar completamente todos los procesos internos y el concepto de fabricación de nuestras plantas productivas. Un dato del vehículo eléctrico, en términos generales en cuanto a su evolución. Curiosamente hay estudios como uno reciente del Banco de Inversión UBS, que destaca por encima de todo Europa con un crecimiento hasta 2025, que lo vemos en la línea azul, con un incremento del 30% en este caso de la tendencia de futuro del parque actual, precisamente en Europa. Curiosamente, seguido en este caso de China, seguido de Japón con un 15% y prácticamente una situación plana en lo que es América y otros. Quiero hacer una mención en este sentido especial a este gráfico, porque hablamos en un desglose, hablamos de un desglose por países. La siguiente reflexión que les hago es una reflexión que nos hacemos a nosotros mismos también en cuanto a este debate sobre las emisiones. La atmósfera no entiende de fronteras y nosotros lo vemos así. Envolvernos en Europa o en determinados países en una bandera verde, la cual nosotros evidentemente apoyamos dentro del propio sector, entendemos que tiene que ser garantizando que todos vamos a respetar las mismas reglas del juego. Y cuando digo todos, digo la competitividad mundial. Nosotros desde el sector nos cansamos de decir que cada lunes, cuando nuestras fábricas abren sus puertas, están compitiendo con el mundo. Nuestros trabajadores están compitiendo con el mundo. Ya no competimos con los alemanes, con los franceses o con los ingleses. Competimos con los chinos, con los indios, con los americanos. Estamos en competición permanente. Si tenemos un presidente americano que al mismo tiempo que nosotros nos envolvemos en la bandera verde, dice, como ustedes habrán oído las declaraciones como las he oído yo, que lo del problema climático no es tal y que él se sale del acuerdo de París y que lógicamente América First y China por contra hace tres cuartos de lo mismo, nosotros estaremos envueltos en la bandera verde, lo cual me parece personalmente como ciudadano fenomenal. Pero nuestras industrias y los puestos de trabajo estarán en Asia y estarán en América. Y ese es un gran debate como sociedad en el cual tenemos también que decir mucho al respecto. Les voy a decir declaraciones recientes para que vean cómo ha impactado toda esta evolución nada más y nada menos de Volkswagen, donde ha declarado que en los próximos dos años 35 nuevos modelos que lanzarán al mercado serán electrificados. 20 de estos modelos serán electrificados puros 100%. En palabras del presidente de Volkswagen, esta es la mayor ofensiva de movilidad eléctrica jamás realizada en la historia. SEAT a su vez al mismo tiempo va a lanzar dos modelos eléctricos, el E-Bone y el que hemos visto en el vídeo que se llama Minimum. Las declaraciones del presidente de Volkswagen fueron, en el sector de automoción hemos hecho nuestra parte, ahora necesitamos las infraestructuras. ¿Por qué? Porque el siguiente problema que viene añadido a un cambio tecnológico del automóvil es evidentemente que haya las infraestructuras necesarias. Hoy por hoy no existen. La segunda debilidad en la que nos encontramos en la industria es que el potencial tecnológico del vehículo eléctrico en estos momentos se encuentra en Asia y se encuentra en Corea. Se encuentra preferiblemente en China y se encuentra en Corea. Algo en América a través de la mano de Tesla y Nissan es el único fabricante que está fabricando alguna batería en Inglaterra para su modelo Nissan Leaf. Quiere decirse que en un mercado donde, como verán más adelante, el peso de la batería se convierte en fundamental, Europa hoy por hoy no tiene nada que decir porque somos absolutamente nuevos en esta tecnología. Volkswagen anunció ayer, para que vean la rapidez con la que avanzan estas noticias y que les da una idea de ese cambio sustancial de época que estaba diciendo, esta noticia es de Europa Press del día 14 de mayo donde Volkswagen ha anunciado que va a invertir mil millones de euros en una nueva planta de producción de baterías en Alemania. Y esta es la liga en la que nosotros jugamos. Hablamos de mil millones de euros. Hay que repetirlo dos veces por si de alguna forma alguno podría tener alguna aspiración a pensar que lo pudiéramos hacer, lógicamente, con nuestros recursos propios en un Aragón. Cuando hablamos de mil millones de euros se convierte en una jugada impensable. Quiere decirse que dentro de este reto que evidentemente yo les voy explicando, creo que estarán ya compartiendo conmigo que tenemos una gran amenaza. Y la gran amenaza es perder la posición competitiva que hemos adquirido durante este tiempo. Vamos justo de tiempo porque yo me he comido 40 minutos. No sé si le está resultando interesante o no. Intentaré sintetizar en esta última parte, muy rápido, simplemente decirles un estudio del vehículo electrificado de qué es lo que está pesando en estos momentos en los determinados países. Y curiosamente vemos que en aquellos países que ha triunfado, sobre todo son los que vemos en verde, son países con renta alta. O sea, vemos que el vehículo eléctrico debajo de un poder adquisitivo de menos de 29.000 euros no triunfa y en aquellos países donde hay una renta per cápita de más de 42.000 euros triunfa, con lo cual probablemente es una tecnología orientada a un determinado segmento de la población con una posible capacidad de inversión. No creo que, por lo menos a corto plazo, se pueda considerar como el vehículo del pueblo en este sentido. Y mencionarles rápidamente los objetivos estratégicos en los cuales estamos trabajando dentro del sector y entendemos que es lo que humildemente nosotros podemos llevar a cabo dentro de nuestro presente. Aumentar sin duda el valor tecnológico de nuestras compañías y aumentar el valor tecnológico de los componentes que nosotros fabricamos. Claramente hacer una inversión por no solamente mantener la empleabilidad de nuestras plantas, sino que debido a nuestra adaptación consigamos aumentar el empleo. Innovar para diferenciar. Tenemos que seguir siendo diferentes. Tenemos que tener la capacidad de innovación. Tenemos que exportar para crecer. Tenemos que seguir produciendo aquí, pero ser capaces de abastecer esos mercados internacionales que les he dicho y tenemos que llegar a conseguir que nuestras instituciones públicas sean conscientes de esa necesidad de renovación del parque. Hay unas líneas estratégicas en las que vamos a trabajar intensamente y estamos trabajando ya, tanto desde ANFAC, que es la Asociación de Fabricantes, como desde Sernauto. Son la productividad y la flexibilidad de nuestras industrias. La logística, la fiscalidad y financiación. Debemos contemplar todas las inversiones que realizamos en nuestras plantas en innovación y todas las inversiones que realizamos en automatización, robotización o industria 4.0 con una fiscalidad diferente. Hoy por hoy somos perdedores en cuanto a la fiscalidad que se nos aplica respecto a otros competidores nuestros y sin duda tenemos que considerar la investigación, el desarrollo y la innovación como un factor determinante estratégico. Con lo cual necesitamos que haya una política país destinada única y exclusivamente a la innovación de la automoción. El capital humano se convertirá absolutamente en una necesidad vital. Somos conscientes de que habrá que formar permanentemente, no solamente a los nuevos talentos incorporados a nuestras empresas, sino que tendremos que formar también a los colaboradores que hoy están dentro de nosotros. Como he dicho anteriormente, la internalización y la capacidad global para suprimir nuestras barreras de comercio exterior se convierten en una necesidad para alcanzar los volúmenes máximos que necesitamos y armonizar una regulación del sector. Yo les dejo ahora con David Romeral para terminar parte de la presentación y terminaremos con un pequeño resumen final. Gracias Benito. Os hemos traído las propuestas de ANFAC, como ahí se ve muy pequeñito, no os las voy a comentar. Pero cuando estábamos hablando de estos retos, yo creo que la palabra movilidad ha salido muchas veces. En esa movilidad de futuro hay un plan que podéis ver en esas hojas que os van a pasar, donde se marcan esas tendencias y lo que se quiere trabajar todos, los fabricantes de vehículos, los fabricantes de componentes, las administraciones, y si queremos evidentemente seguir destacando a nivel productivo. En este foro tenemos alumnos y algunos estarán pensando, o eso espero, en trabajar para el sector automoción cuando acaben de cursar sus estudios. Esta sería la fábrica que esperamos que os encontréis cuando lleguéis el primer día de trabajo. No voy a poner el vídeo entero, pero lo podéis encontrar en YouTube, pero sí que queríamos que lo vierais como ejemplo de proyectos específicos que socios de CAD están ya desarrollando. Aunque aquí veamos Audi, podemos mostraros ejemplos de socios del Cluster que ya están trabajando con los AGV, con los sistemas autónomos guiados por láser, que podéis ver cómo hemos eliminado todo el movimiento, todo el flujo de materiales, carretillas y demás, y se hacen como estáis viendo en este vídeo, de manera automática. No solo es la fábrica soñada de Audi, es una realidad, y algunos de los empresarios que están aquí hoy acompañándonos lo saben en primera mano porque son cambios que han tenido que realizar para mantener esa competitividad. Aquí vemos ejemplos de robots colaborativos, de cómo se integra el robot con el operario, cómo trabajan en paralelo. Sistemas de la forma de formar y, por supuesto, de realizar cualquier tipo de montaje va a estar controlado al 100% por cámaras que ayudarán tanto a la velocidad a la hora de poner en marcha estos nuevos sistemas de producción como a controlar 100% la calidad de los montajes. La realidad aumentada y la realidad virtual. Bueno, era simplemente el poderos mostraros unos ejemplos de lo que es realmente la realidad de la industria de fabricación y que podéis ver en muchas de nuestras empresas. Y para terminar... Hablábamos antes, el presidente, del problema que tenemos con el vehículo eléctrico. Existen tres fabricantes de baterías a nivel mundial. Panasonic, LG y Samsung. Pues salía una noticia que Volvo ha descartado a los fabricantes europeos de baterías y ha elegido a dos, a un coreano y a un chino, para que les suministre hasta el 2025 todas sus necesidades de batería. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque ahí tenéis una comparativa entre un coche de combustión y un coche, el Chevy Volt, que es un coche eléctrico. La parte verde es lo que suministran los fabricantes de batería. Es casi el 40% del coste del vehículo. Estamos perdiendo el 40% del valor de un vehículo. Porque en Europa no hay fabricantes de baterías y no vamos a poderlos desarrollar a tiempo. Y el otro punto importante que genera este cambio es la introducción de todos los equipos de... Todas las nuevas tecnologías que se multiplican por 11, los controles que se requieren, los controles de potencia, los que estábamos viendo de vehículos autónomos, vehículos guiados, el peso se multiplica por 11 y volvemos a tener el mismo problema. No desarrollamos ese tipo de empresas en nuestro país. Esas son las dos amenazas y las dos carreras que tenemos que correr a la vez y en paralelo para no perdernos este cambio que va a generar el vehículo electrónico. Bueno, muchas gracias a ti, David. Y con esto prácticamente habremos acabado la presentación. Simplemente pues razonándoles, como he dicho al principio, hemos hecho una visión de lo que es el mercado de automoción en el mundo. Hemos visto y aterrizado en España. Hemos aterrizado en Aragón. Y hemos hablado de retos futuros. Como he dicho anteriormente en el sector, apoyamos esa descarbonización. Pero entenderán ahora todavía más las palabras nuestras cuando hablábamos de transición inteligente y de transición ordenada. O sea, nosotros entendemos que hay que combinar los dos objetivos. Hay que combinar el objetivo de esa descarbonización, el objetivo de esas emisiones cero, con una sostenibilidad de nuestra industria, con una sostenibilidad de nuestra empleabilidad y, consecuentemente, con una sostenibilidad de nuestra capacidad de generación de riqueza. Todo esto en el foro en el que nos encontramos tiene un punto importante también, porque como siempre la botella se ve medio llena y se ve medio vacía. Y en el foro donde nos encontramos lo que estamos viendo es un sector de automoción que para sobrevivir va a necesitar muchísima carga de ingeniería y muchísima capacidad de innovación y sobre todo muchísimo talento. Entonces aquí donde nos encontramos precisamente esas tres características yo creo que todos los días en estas paredes se está hablando permanentemente. Con lo cual, es un reto. El reto a su vez está lleno de oportunidades. Lo único que hay que poner, hay que plasmar la realidad y es lo que yo he intentado transmitirles como experto del mercado, cuáles son los grandes retos a los que nos enfrentamos y sobre todo que al final, en estos momentos no partamos de verdades absolutas, lo que yo entiendo personalmente. O sea, realmente decir hoy si el vehículo del futuro será electrificado, será gasificado, será movido por hidrógeno o se mejorará obviamente la combustión diéselo-gasolina llegando a poder cumplir las emisiones de Europa, como he dicho al principio de nuestra presentación, ni la tecnología ni la capacidad de innovar es finita. Por lo tanto, nosotros estamos confiados en que va a haber muchísimas evoluciones. Así que está claro que ustedes son los que tienen la palabra final y como digo ustedes, ustedes son consumidores y como consumidores terminarán decidiendo cómo quieren su movilidad en primer lugar y después decidir cómo quieren su movilidad, qué tipo de movilidad y qué tipo de vehículo ustedes quieren utilizar para esa movilidad. Y nosotros como industria tendremos la obligación de adaptarnos a lo que son sus deseos. En nuestro espíritu es que mantengamos las cuotas que hemos conseguido en Aragón, que mantengamos la empleabilidad y que mantenemos la posición competitiva que hemos defendido. Y en ello estaremos pues esas casi 100 empresas que ya formamos parte del clúster. Para mí decirles que ha sido un placer y voy a terminar con un pequeño vídeo que es una pequeña nota de buen humor y es que a veces también el exceso de tecnología puede provocar también problemas. Y lo vamos a ver. Buenas tardes, Eric. Sí, sí, buenas tardes. Vamos. ¿Qué es tu destino hoy, Eric? La destino es trabajo, como todos los días. Vamos, vamos, comienza a driving. ¿Te preferir la forma de la standard no? No, yo prefiero que me siga a China. China es 15,000 miles de aquí, logramos y lenguas alternativas. No, abort, abort. A boarding trip to work. ¿Qué es tu destino hoy, Eric? Because I am begging you just take me to work. Engaging climate control system. No, 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 enough of the climate control. Just drive. Sensing nerves level rising. Activating relaxation music. No, I just want to drive. It might be your last chance to drive. Al full new Julia, I shall be saved. Eric, Eric. En definitiva, conducir siempre ha sido un placer, ¿no? Que ha transmitido lo que nosotros hemos llamado la automoción, pero en este caso trasladada auto-emoción, la auto-emoción de conducir desde el sector lo que creemos que no tenemos que perder eso. La emoción de conducir. Y bueno, a partir de aquí, en el tiempo que estimen oportuno, pues si tienen alguna duda o pregunta, justosamente intentaremos responder. Muchas gracias. Muy bien. Permito, David. Muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, yo creo que es hora de que los asistentes puedan señalar alguna cuestión. ¿Quién rompe el hielo? Yo quería hacer una pregunta para la siguiente. Es una pregunta que se me ha venido ahora como consecuencia de esta exposición que has hecho y a la siguiente. No sé si tienes respuesta pero te la voy a formular. La intentaré. En este momento la situación actual es de 3 millones de vehículos que se producen en España y una ocupación de personal en torno a 2 millones. el porcentaje de vehículos eléctricos vamos a considerar que es 0 prácticamente. En una hipotética de evolución en el año 25 o 30 en la que el porcentaje de vehículos fabricados eléctricos fue en torno a un 30 o un 25% para una misma producción de 2 millones de vehículos ¿cuál sería la plantilla? ¿Cuál sería el número de empleados ocupados en España? El número exacto no sé decirlo. Lo que sí sabemos y podemos hoy dar como información es que ya hay estudios que hablan de que fabricar vehículos eléctricos necesita muchísima menos carga tanto de componentes como de mano de obra para realizarlo. Creo que había algún porcentaje ¿no? Sí, un fabricante dijo que con su capacidad actual y con sus empleados actuales podría fabricar un 80% más de vehículos eléctricos que de vehículos de combustible. Entonces, eso ya tenemos que poner a la inversa con lo cual un 40% menos de probablemente de empleo. O sea que la recondensión que va a haber en España va a ser el talco. Sí. Y ese era un dato para el 100% de vehículo eléctrico. Sí, volvemos a la hipótesis. El tipo de vehículo elegido para el futuro es el electrificado y única exclusivamente el electrificado. Desde el sector tenemos todavía grandes dudas. Lo que creemos es que claramente va a seguir habiendo una atomización de la oferta. Y esa atomización de la oferta tiene luego también otro punto de inflexión respecto a la empleabilidad y es que como hemos visto nuestras fábricas fabrican vehículos aquí pero el peso más importante es para la exportación con lo cual los mercados en este caso serán soberanos. ¿Que hay un riesgo y una amenaza? Sin duda. Muy bien. Nacho. ¿Qué dice el mercado acerca del vehículo de hidrógeno? ¿Cuáles son vuestras vuestras previsiones? Porque tal y como lo has dicho teniendo en cuenta que no tenemos aquí industria de baterías etcétera y teniendo digamos en Europa yo creo que tenemos ahí en tecnología en el tema de hidrógeno aparte que podemos estar en una buena posición con toda la parte también de energía renovables que hay en Europa y tal ¿Se ve el vehículo de hidrógeno como un posible salto que saltara por encima del de hidrógeno? Yo creo que es una buenísima pregunta que le voy yo a dar una amplitud de consideración y es la siguiente supuestamente esta aceleración del vehículo eléctrico creo que estamos todos de acuerdo de que viene provocada porque estamos buscando unas emisiones cero porque estamos buscando claramente una protección y una descarbonización de nuestras ciudades bien si este es realmente el elemento en cuestión la siguiente pregunta donde se añadiría quizás el GLP por eso lo quería introducir además del hidrógeno la posibilidad de vehículos con gas con gas licuado en este caso SEAT es uno de los fabricantes que ha hecho una apuesta a ese sentido habría que ver comparativamente realmente no solamente en utilización sino desde el momento que producimos un vehículo hasta su utilización que tecnología verdaderamente es la más limpia principalmente porque el eléctrico tiene un problema grave por ejemplo son las baterías o sea que hacemos cuando haya que darle un ciclo futuro a esas baterías que habrá que desmontar de esos vehículos y cómo las reciclamos si tienen reciclaje interrogante 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 de momento porque no está claro que evidentemente su reciclaje pueda llevarse a cabo en porcentajes altos si realmente hacemos un estudio comparativo probablemente nos daríamos cuenta que tanto el hidrógeno como el gas licuado en todo el proceso de la vida fabricación y utilización del vehículo es mucho más limpio y de emisiones hablamos del vehículo eléctrico pero no me preguntéis por qué exactamente estamos obsesionados con el vehículo eléctrico porque sinceramente no puedo responder no tengo respuesta a ello lo que sí es cierto es que lo que ha calado curiosamente y ha calado en el consumidor es ver en estos momentos el vehículo eléctrico como un vehículo verde totalmente verde 100% verde y no es así está comprobado y empieza a haber ya estudios de cuál es el nivel de emisiones que hay que llevar a cabo en un proceso de fabricación de un vehículo eléctrico y de ahí viene el juego que decía anteriormente de utilizar las mismas reglas del juego el consumo de electricidad transportado a emisión producida el coche eléctrico tiene las mismas que el 10 un poco más o menos ¿por qué? porque el 10 no vemos el combustible es eléctrico ni lo tocamos por si las moscas pero lo que está claro es que hay que producirlo y en el punto de producción es donde se contamina ¿cómo vas a resolver ese problema? correcto no es justificabilidad eso por ese lado por parte del autónomo tengo que decir que hay una máxima que dice que las avionetas son más seguras que los aviones porque tienen los cables más cortos lo cual quiere decir ya certificado por los 2737.8 que se han pegado un castañazo por culpa de eso que ahora se nos intenta vender como la tecnología del disco duro ¿eh? señores no cuanto más puntos de entrada de información tengamos más porcentaje de error se habrá cometido con lo cual yo aconsejaría que investigarais si con el coche eléctrico pero con un chasis muy sencillito y cargando todo el gasto en lo de las baterías porque está claro que se llevará el gato al agua el que tenga la solución de las baterías a un módico precio con casi treinta y tantos por ciento del valor del vehículo del futuro eléctrico en la batería está claro donde está la partida si es eléctrico el parque circulante que al final termina circulando pero con un peso del 30-40% dentro del vehículo formado por la batería es evidente que al final hay un hay un poder en el que sea capaz de desarrollar una tecnología que sea capaz de combinar autonomía mayor autonomía con competitividad ahí está ahí está el gran reto pero hoy por hoy Europa no la tiene entonces pues hay que distinguirse yo me quedo en los límites que humildemente tengo me gustaría no tenerlos y no son como los límites físicos aragoneses que tenemos con los Pirineos que esos hemos sido capaz de traspasarlos desde hace años pero nosotros sí que tenemos unos límites y de verdad que tenemos cierta frustración de ver cómo se ha manipulado en este caso a la sociedad con este tema porque no no se está explicando adecuadamente la problemática real o sea que es cierto que en su utilización parece limpio pero en la realidad no lo es porque en toda la cadena de valor y de funcionamiento no lo es y esta es la realidad que se conocerá antes o después en un tweet tenemos otra pregunta Jorge sí, gracias yo era una reflexión y un par de quizá una o sea una felicitación y dos reflexiones quizá más para que hagáis una pequeña autocrítica del sector vamos a poner un poco el dedo en la llave ahora perfecto hacia el año 2000 con Ángel Ternández casualmente director de Ida Ita Innova Yoda impartía una asignatura que hablaba ya de nuevos materiales en el automóvil en el sector de los plásticos que sabéis que él es un gran experto en ese tema entonces ya manejábamos dos millones de vehículos aproximadamente era más o menos la cifra que se fabricaba entonces y ya hablábamos de la exportación realmente como el valor ya entonces había una crisis de matriculación entonces yo creo que la crisis de matriculación la ha existido siempre pero que el sector realmente tiene su gran fortaleza como habéis dicho en la potencia que tiene exportadora entonces hay que felicitarnos debemos felicitarnos todos y particularmente al sector por haber sabido mantener eso porque siguen llegando empresas y siguen viniendo Taller One aquí a Aragón digamos y se colocan y desde aquí exportan y fabrican entonces los alumnos creo que deberían saberlo y a lo mejor identificar menos el coche montado y más los componentes que es donde tenemos realmente fortaleza entonces la crítica digamos va un poco en el sentido de las dos preguntas siguientes una ¿cómo puede ser que Toyota se nos adelantara 20 años con un híbrido que nadie vio crecer desde el sector europeo digamos Toyota se ha hecho con un mercado que no tiene quien le chiste 20 años después entonces digamos que ahí ¿cómo lo veis desde Europa? y en segundo lugar ¿qué tanto por ciento de maniobra tiene una empresa fincada en España que tiene en cambio su centro de desarrollo fuera de nuestras fronteras para invertir en IMAXD? digamos que ese es el dedo en la llaga que quería poner un poco a través de la pregunta gracias muchas gracias la primera pregunta yo creo que claramente no sé si acertada o desacertadamente Europa apostó en su momento por el diésel otro dato importante en este sentido que quizás explica por qué Europa apostó por el diésel precisamente ahora recientemente si además lo buscáis en Google lo vais a ver en el planeta estamos en el momento álgido de los últimos 100 años en cuanto a contenido de CO2 en el planeta en estos momentos ¿no? entonces en estos momentos evidentemente todo aquello que sea venta de vehículos de gasolina va claramente en detrimento y en penalización de incremento de esa situación yo creo que en su momento sabéis que el diésel obviamente sobre todo emite partículas NOx se pensó evidentemente al considerar el CO2 como un problema serio la apuesta por el diésel era una apuesta de mayor viabilidad futura y consecuentemente de mayor estabilidad Toyota Toyota tiene una hibridación yo voy a contaros otra realidad que está pasando en el sector y las famosas etiquetas de calificación de los vehículos en base a sus emisiones para circular ¿no? bueno pues esta sociedad que tenemos es tan divertida como que alguien tiene un vehículo híbrido con una autonomía eléctrica de 50 o 40 kilómetros enchufable y tiene automáticamente una etiqueta de cero emisiones lo cargue o no lo cargue es decir que yo soy madrileño para circular por Madrid necesito la etiqueta de cero emisiones me compro un vehículo híbrido a gasolina enchufable no lo cargo voy con mi motor pequeñito de gasolina y me voy paseando tranquilamente por todo Madrid por el centro de Madrid por la zona clausurada y etcétera etcétera y estoy emitiendo CO2 de un motor de combustión de gasolina esta es la la absoluta situación demagógica a la que hemos llegado porque nadie controla si está circulando con un tipo de propulsión u otra controla como tiene la etiqueta punto ¿no? entonces Toyota ha sido yo creo audaz ha sido inteligente en apostar en algo Toyota Lexus porque al final están de la mano tiene también un componente importantísimo de marketing porque cuando vamos a ver un Toyota o un Lexus de una cierta motorización depende cual sea la conducción vamos a valorar cuanto tiempo del porcentaje de utilización del vehículo lo está haciendo con la batería auxiliar que tiene de carga y cuánto lo está haciendo con el motor de propulsión nos llevaríamos una sorpresa de que los porcentajes muy elevados de la conducción es en motor de propulsión y de hecho su combustión y su consumo pues ronda por los 6, 7, 8 litros a los 100 kilómetros ¿no? con lo cual bravo a Toyota y bravo a Lexus por esas pantallitas magníficas de colores que te pone como recarga ahora está cargando la batería ahora estás utilizando el motor de combustión el marketing es maravilloso y precioso pero la efectividad es que el porcentaje mayor de utilización del desplazamiento del vehículo sigue siendo a través del motor de combustión lo que tienes con ese apoyo de asistencia a la batería es una pequeña reducción de porcentaje de la utilización sobre todo en ciudades y en desplazamientos de corta velocidad pero hay mucho marketing y poco y poco de realidad pero vamos es cierto en ese nicho de mercado se adelantó totalmente Europa y no ganaron la partida hay una segunda pregunta de Jorge en relación a la dependencia respecto al exterior en y más de más sí sí correcto efectivamente gracias por recordarme es nuestra debilidad es nuestra debilidad nosotros desgraciadamente y cuando digo nosotros hablo del territorio nacional desgraciadamente tenemos cada vez más manufacturing y cada vez menos y más demasivo y desgraciadamente eso también lo decide el tamaño de la empresa y lógicamente el propietario de la empresa afortunadamente y esto tengo que decirlo en honor de Sernauto y de sus miembros tenemos grandes empresas con el Made in Spain como son Antolin como son Gestam como es CIE Grupo Favor también empresas muy importantes que evidentemente siguen siendo españolas con capital español y siguen teniendo sus centros de investigación y desarrollo aquí lo que han hecho es una gran política de internacionalización pero si vemos el sector en su conjunto los centros de decisión no están en nuestro país bueno si nos ha tocado la batalla del manufacturing pues seamos buenos en ello invirtamos en buena industria 4.0 tengamos una mejora de los procesos constante vayamos a un defecto cero seamos capaces de automatizar nuestras plantas busquemos esa competitividad a través del know-how aplicado en la planta productiva y bueno lo que hacemos seamos los mejores será nuestra manera de defender la competitividad con otros hay dos palabras pedidas César se me ha adelantado Jorge y he hecho la pregunta que quería hacerte sobre la diapositiva que pusiste de los 47 modernos que se fabrican en España todos eran firmas extranjeras entonces bueno la componente de IMAX de Masí es claro que nosotros aportamos otra cosa Antolín por ejemplo yo no sé si es correcta mi apreciación aporta baja tecnología al sector del automóvil realiza lo que son los techos las cosas que no hacen otros ahora para completar la pregunta de Jorge no hay una debilidad importante teniendo los centros de decisión en el extranjero tú mismo lo mencionaste si resulta que se decide apostar por el coche no electrificado cambiar una factoría de aquí a Asia cuesta muy poco hoy en día y puede trasladar a Asia porque la mano de obra es más barata porque la productividad es más alta es una historia de éxito en el sector de automóvil éxito económico intento responder a la pregunta cierto que hay países de mano de obra más competitiva que la productividad es más alta bueno hay muchos matices yo creo que ahí subentra el tipo de categoría de producto del que hablamos hay productos en los cuales también transportarlos genera unas barreras de entrada importantes y no se pueden desplazar en largas distancias y es cierto pues que lógicamente tenemos unos diferenciales en la Europa desarrollada en costo hora trabajador que difieren y a lo mejor yo no vería Asia como porque creo que la amenaza asiática la hemos vencido o sea ya donde ha impactado ha impactado y donde ha conseguido eliminar cuota de mercado lo ha hecho ya con lo cual veo difícil que lo pueda conseguir en otro sitio sin embargo vería otras amenazas más cercanas y más peligrosas como puede ser el norte de África en este caso pues zonas como Tanger donde también hay inversiones importantes de fabricantes sobre todo franceses mirando directamente a esos territorios y digo amenaza mayor porque el costo de la maniobra es sensiblemente más económica hablamos de 4 o 5 veces menos el costo de la mano de obra europea y la cercanía es muchísimo muchísimo mayor hay un problema cultural que sigue estando ahí hay unas ciertas barreras que lógicamente están complicando digamos de alguna forma la rapidez de desarrollo de esas áreas pero desde nuestro punto de vista en estos momentos es la amenaza competitiva que podemos tener más en España por eso no tenemos que bajar la guardia en aquello que hacemos e intentamos hacer bien y repito aunque sea de alguna forma repetitivo mejora en procesos tecnología de fabricación industria 4.0 mejora en los procesos de innovación robotización etcétera etcétera o sea seamos los mejores en manufacturing si no nos toca la innovación o no nos toca todo lo que tenemos en manufacturing sigamos siendo los mejores y a partir de ahí mejoramos la logística y somos capaces de desplazar nuestros productos a Europa de una forma rápida y competitiva y además trabajamos el I más D más I en aquello que realmente nos aporta valor tenemos una posición competitiva que la hemos demostrado durante muchísimo tiempo la hemos mantenido en el 2019 y de verdad cuando hablaba del milagro español yo después de 30 años lo sigo viendo como un milagro porque amenazas hemos tenido todas las del mundo felicitaros por el análisis de la dinámica del sector yo trabajo soy responsable de sostenibilidad para una marca industrial de vehículos comerciales y solo quería compartir un poquito una visión porque habéis estado muy centrados en la automoción ligera y España es una potencia en automoción pesada en determinados sectores por ejemplo en fabricación de autobuses somos una potencia a nivel europeo y una cosa que yo creo que no deberíamos de perder de vista como reflexión es la densidad de carga de las baterías que está llegando a un límite en el litio y que se acaba la tecnología del litio por mucho que digan que están avanzando ya llevan un tiempo en el cual no consiguen ni mejorar esa densidad de carga ni el envejecimiento de las baterías yo creo que estamos ante un movimiento muy mediático de una empresa como Tesla que nunca sabemos si va a seguir o el día siguiente verdaderamente va a reventar porque es más es un elemento de Twitter de las redes y que cuando uno aterriza los números reales se da cuenta de que el vehículo eléctrico es muy minoritario y a la gente se le olvida que un Tesla pesa media tonelada más que un Audi A8 a la gente no tiene la dimensión de lo que es un Tesla pero es que los autobuses eléctricos que se están promocionando ahora en diversas ciudades entre otras la nuestra tienen 3 toneladas y media de baterías para mover 20 pero es que un camión que ya nadie se ha atrevido a hacerlo de 40 toneladas necesitaría 9 toneladas de baterías en un país en el que el 60% de los coches aparcan en la calle y demás no parece que sea una línea por mucho que quiera el gobierno sostenible porque la sostenibilidad tiene que ser económica y ambiental y la transición es transición ecológica no solamente ecológica entonces poner esa reflexión y lo que has comentado el futuro puede ser de muchas maneras somos una potencia en producción eólica somos una potencia en producción de gases renovables que estamos quemando los vertederos en antorchas y que son otro vector por el que está apostando el gas natural comprimido es otro vector que está ahí y yo creo que en el momento en que el sector se vaya poniendo las pilas y vaya teniendo una estrategia de comunicación hacia los lobbies de decisión y hacia determinadas formaciones políticas se colocarán las cosas en su sitio y a los estudiantes de esta escuela a los que hemos estudiado en esta escuela de ingeniería pues decir que hay que poner datos encima de la mesa y como bien decías los estudios no son solamente de la eficiencia en los trenes motrices sino del way to tank y del tank to wheel todo lo que está pasando durante el proceso del coche y cuando uno pone esos datos verdaderamente se posiciona que hay espacio para muchas opciones de movilidad pero vamos por la parte de la automoción ligera me ha parecido un análisis muy certero de lo que estamos sufriendo en este momento muchísimas gracias comparto precisamente toda la visión de la parte industrial y de ahí pues que la famosa o la máxima el diésel tiene los días contados la realidad es que no y no solamente en ese campo está el campo de la náutica está el campo de calefaciones obviamente centralizadas etcétera etcétera con lo cual nosotros entendemos que hay diésel para rato otra cosa es donde y como se utiliza ese diésel nosotros somos conscientes y por eso a mí me habéis oído durante varias veces decir el consumidor tiene que decir qué es lo que quiere y es por donde vais a ver que se va posicionando la política de comunicación de los fabricantes de vehículos ha habido un momento concreto en el que ha aparecido también jugó ahí el diésel gate lo conocéis yo creo que también ha tenido parte en esta historia de cierto protagonismo probablemente las cosas no se han hecho del todo bien como se tenían que haber hecho y también ha tenido su parte de responsabilidad en ello pero vais a ver una posición clara donde estratégicamente no ha aparecido que ha habido buenos y malos en esta en esta historia y donde ha habido buenos y malos pues todo empieza en una situación que la conocemos en el sector donde en América se empiezan a implantar los fabricantes europeos y empiezan a conseguir una cuota importante de mercado y la defensa del mercado americano aflora la problemática de incumplimiento de normativa del diésel estas son las realidades que hemos que hemos vivido y ahí ha ido derivando todo lo que ha ido derivando lo que vais a ver como política de comunicación es bastante intensidad por parte de los fabricantes en intentar solicitar del consumidor un posicionamiento o sea intentando pedir oiga díganos al final verdaderamente que tipo de vehículo quieren porque el vehículo en si la tecnología va a llegar elijamos lo que elijamos o sea la tecnología va a estar y va a llegar y el proceso productivo se va a implantar lo que realmente tiene que tener el usuario a partir de ese momento es una reflexión sobre qué vehículo pone en su vida si mi centro de trabajo está a 15 kilómetros de mi casa y tengo la posibilidad de cargar el vehículo tanto en mi centro de trabajo como en mi domicilio pues es evidente que un vehículo eléctrico por lo menos me va a solucionar mi problema de movilidad pero si cada dos días tengo que hacer 700 kilómetros porque hago un desplazamiento de 350 o de 400 kilómetros y lo hago además en el día pues las cosas se complican entonces el usuario tendrá que decidir qué tipo de movilidad quiere y consecuentemente qué tipo de movilidad adapta para su vida el carcelín a mí me parece una solución maravillosa para las grandes ciudades me parece magnífico es un vehículo que pasa por muchas manos que en el mismo día rota mucho y no todos nos comportamos de la misma manera entonces empieza a haber o aparecerán otro tipo de problemas en este sitio a mí me gusta llevar el coche impoluto a otro le gusta llevar el coche que da igual porque es una herramienta de utilización y no y hay otros que abren la puerta y dicen yo ahí no me meto o sea quiero decir aquí se va a abrir un abanico de situaciones muy grandes y otro tipo de problemas que no se están viendo hoy en donde desde mi punto de vista hay mucha cienciología en lo que es la demagogia del futuro y de la evolución de las ciudades y luego pues problemas de practicidad o sea hace 10 años 7, 8, 6 no me voy a ir mucho más lejos si tenías una bicicleta la dejabas en la calle pues lo primero que te decía quien fuera tu madre tu padre ni se te ocurra dejarla en la calle porque te vas a quedar sin bicicleta ¿no? bueno ¿dónde acaban muchas bicicletas de las que voy por la calle o de los patinetes? pues en el Huerva en el Ebro etcétera 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 o sea que estos son los problemas de la movilidad moderna y de esos cambios ¿no? a los cuales en la carta son muy bonitos pero luego a la hora de la cuenta explotación aparecen otro tipo de problemas otra y permitirme un poco la reflexión y esto ya es personal otra de las cosas incomprensibles que yo no he comprendido nunca que yo vaya en el asiento de atrás de un vehículo me pare un policía local me denuncie porque no llevo el cinturón puesto y mientras me está denunciando pase con todo el respeto y el cariño del mundo ¿eh? un señor en un patinete sin casco un señor con su bicicleta sin casco eléctrica y con un niño detrás de seis años que no va protegido de ninguna manera ¿no? entonces pongamos coherencia que a mí me parece muy bien que a mí me denuncien porque no llevo el cinturón en el asiento de atrás pero estos señores no podrán circular con la vía pública como están circulando porque si no hay una incoherencia ¿no? y digo el ejemplo del asiento de atrás y del cinturón y podría decir un scooter de 50 centímetros cúbicos o eléctrica en la cual tienes la obligación de llevar casco ¿no? entonces estamos aquí en un momento de cambio y de transición donde lo que menos hay es transición ordenada o sea hay transición caótica diría yo y esa es una reflexión personal muy bien tenemos que ir acabando con la última pregunta ¿qué dice la química? ¿la química qué dice? yo he oído a un señor que tiene un montón de camiones decirme que por cada 100 litros de diésel él echa un litro de gasolina y no le detectan contaminación ninguna pueden hacer la prueba cuando vayan a pasar la ITV le echen el eje vienen ustedes el depósito pónganle un litro de gasolina me aseguraron que no pasa nada yo no lo hice porque como soy mecánico digo quita quita que se lo juega el motor soy yo pero ese señor aseguraba que evidentemente una flota de camiones enorme y cuando descubrió el tema se ahorró mucho dinero la química ¿qué dice? porque se podría conseguir un frasquito de Wings de determinadas condiciones que hace que los detectores de contaminación no te lo detecten y no lo porque yo creo que hemos dado la respuesta con el motor de otro sí con el motor propio nos lo pensamos dos veces bueno pues muy bien si os parece finalizamos aquí reiterando el agradecimiento tanto a Benito como a David muchísimas gracias por gracias aplausos 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 aplausos